Cracovia en casa ¿Harto de que tus delanteros más caros sufran tantas faltas? Ya está aquí el primer servicio de guardaespaldas para Estrellas de la Liga. Diga adiós a los defensas leñeros jugando el partido con nuestros guardaespaldas. ¡Eh! ¿Tú? ¿Quién eres? ¡Te fija del equipo contrario! ¿Qué pasa? ¿Y a dónde te crees que ibas? Iba a entrar a Messi. ¿Ibas a entrar a quién? Bueno, pero muy despacito y pidiéndole permiso, que es una estrella de la Liga. Mira, chaval, como le toques el tobillo te arranco la cabeza, ¿entiendes? Camina, me saca el tarjeta roja. ¡Fuera de aquí! No puedes entrar a jugar con ese calzado. Pero si son los tacos homologados de la Liga. Mira, chaval, me refiero a los calcetines blancos. ¡A la p*** calle! Y si te mandan a un guardaespaldas con el que no tienes feeling, te devuelven el dinero. No como con Ibrahimovic. Se no hace falta que me protejan los árbitros. Ojalá lo hubiera conocido el día de lo de Ufalusi. ¡Tú, Lusofagi! Prepárate para el partido de vuelta porque te voy a hacer un esquince en el apellido. Para aquellos domingos en los que el rival no juega con once suplentes, no lo dudes. ¡O Estrellas Securitas!